Por primera vez en Yo Soy, audiciona un Alejandro Sanz. Juzgue usted si debe pasar o no. Buenas tardes caballero, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Ricardo, Arturo González. Arturo González, ¿de dónde vienes Arturo? Vengo de San Borja. Arturo, ¿a qué te dedicas? Soy un músico, me dedico a componer, a tocar guitarra. Y hace mucho tiempo que me gusta... Admiro mucho el arte que tiene el señor Alejandro Sanz. Ajá, entonces ya nos dijiste de arranque que vienes a invitar a Alejandro Sanz. Oye, está el parecido por ahí también. Ahí está el parecido. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal con los gitano? Así, los labios deladitos, el corte del cabello. ¿Qué tal el acento gitanillo? Vamos a ver, vamos a escucharlo. Bota esa timidez, bota esos nervios, que esta es la oportunidad para que demuestres que tú eres Alejandro Sanz. Dinos con fuerza, yo soy Alejandro Sanz y te escuchamos. Yo soy Alejandro Sanz. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. Escribo desde los centros de mi propia existencia. Donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo. Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que siento que yo no las tengo. No entiendo mi vida. Se encienden los versos. Que oscuras te puedo, te siento, no es cierto. No enciendas las luces que tengo desnudos. El alma y el cuerpo. Arturo, me encantó. ¿Tienes otra canción? Sí. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema. No, no. Y si fuera ella, no, no. Ahí empezaste la nota un poquito más alta. Pero estoy segura que sí, que sí puedes hacerlo. A mí me gusta mucho. Yo, Arturo, digo que sí. Gracias. Yo también digo que sí. Pasas a la siguiente etapa. Gracias, Ricardo. Bienvenido, Arturo. Oye, dijeron que sí el jurado. Y acá las chicas, todas las chicas detrás de producción, se emocionaron. Les encanta Alejandro Sanz. Bueno, sí, gracias. Gracias por el apoyo. Para ellas, corazón partido. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que sé yo. Yo creo que se queda. Vamos.